Música Adela, no hay nadie Bueno, estamos acá esperando Estamos esperando a todos los invitados ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dónde están? Pero no, pero se sientan allá Adela, no hay nadie Bueno, es una situación bastante insólita Pero se ha producido un pequeño tumulto acá Con la gente que salía de Ibarra y con la gente que entraba Voy a hacer un corte y en un minuto estoy con ustedes Adela, no hay nadie